Le informé desde el arranque del programa que Cofepris aprobó el uso de emergencia de la vacuna Patria contra el COVID-19 y vamos a hablar de este biológico con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo a quien hemos entrevistado muchas veces aquí. ¿Qué tal doctor? Nuevamente bienvenido. Gracias Pascal, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Bueno, ¿esta vacuna tendrá utilidad en proteger la salud de los mexicanos? La realidad es que no, la vacuna llega tarde. Si tú recuerdas, las primeras vacunas que se aplicaron en México fue a finales de diciembre del 2020. Son tres años después cuando aparece esta vacuna que es realizada con base a la variante original, la cual ya no existe. Es una cuestión más demagógica y política en decir, bueno, ya tenemos nuestra vacuna. Pues sí, pero tienes una vacuna tres años tarde. Creo que lo positivo es que se puede sentar la base para el desarrollo de vacunas a través de esta alianza que se hizo con la Vimex y que creo que eso sería lo positivo y lo que se debería de celebrar ahora. No decir ya tenemos una vacuna que realmente no llega a tiempo, que no va a proteger, a prevenir absolutamente nada. Y otra vez la política por encima de la ciencia. ¿Puede decirse entonces, ya que esta vacuna protege contra una cepa que ya no existe, que el dinero invertido en ella no fue bien utilizado? Pues mira, yo diría que me quedo con el hecho de que se pudo a través de una... Primero hablar de que la vacuna se desarrolló en la Universidad de Mount Sinai y en Nueva York. O sea, no es una vacuna hecha en México. Lo que se logró es que a través de Avimex y el Conacyt hicieran el desarrollo de los estudios necesarios para que se pudiera aplicar en México. Y ya como una vacuna desarrollada comercialmente y con los estudios en México. Creo que pues eso es una buena noticia. Pero desafortunadamente, pues sí, ni siquiera tenemos estudios hace tres. Es increíble que hablen de uso de emergencia. Pues cuando la emergencia sanitaria ya terminó. O sea, ya no hay emergencia. Ya eso ya se terminó. Incluso el mismo gobierno en mayo de este año, del año pasado, perdón, dijeron que se acabó la emergencia. La única forma, la única razón por la que utilizan este término... Es para probarlo. Exacto. Porque si lo fueran a utilizar igual que como se evaluó las vacunas de Pfizer, Moderna y de AstraZeneca, pues AstraZeneca no pasó porque no era una vacuna actualizada. Entonces, pues vuelvo a la situación de que se están tratando de encontrar las pues rincones para en lugar de decir, oigan, bueno, pues esta vacuna no llegó a tiempo, pero ya creamos una plataforma. No, vamos a utilizar la vacuna patria porque pues así suena más bonito. Pero ¿y dónde está la seguridad del mexicano que se va y se va a poner esa vacuna pensando en que realmente va a estar protegido cuando no lo va a estar? Por ejemplo, contra las nuevas variantes que han aparecido, que son derivaciones de Omicron, ¿esta vacuna no protege? Pues mira, hay un estudio que se realizó recientemente en donde se mostró que la protección que llegas a tener por estas vacunas, por las vacunas originales, es mínima y por un tiempo muy corto. Entonces, ¿por qué si estamos ante una variante que se desarrolló cuatro años después de que se inició la pandemia? Pues ¿por qué seguimos insistiendo en que hay que usar vacunas de las variantes originales? Es un poco absurdo. ¿Podría ser comparable esta vacuna patria con Sputnik y con Abdala? Sí, totalmente. Ni siquiera va a ser una vacuna que va a estar aprobada por la Revisión Mundial de la Salud, que es igual a Abdala y a Sputnik. Y es una vacuna... Es decir, a ver, yo no veo ningún país desarrollado en el mundo que vaya a decir, vamos a sacar una vacuna de la variante original ahorita. O sea, es un absurdo, es no entender ni lo que pasó ni lo que está pasando en cuanto a COVID-19. Que ya cuatro años después deberíamos entender un poquito más, y no me refiero al público en general, me refiero a la autoridad sanitaria y al mensaje que viene a través del cual la autoridad sanitaria ha tomado todas las decisiones muy cuestionadas que hemos comentado, pero que por el hecho de decir, ya, vean, sí tenemos una vacuna patria, pero, perdón, pues, ¿de qué nos sirve? Esa variante original, la de Wuhan, con la que comenzó todo, ¿esa ya no circula, ya no existe en el mundo? Ya no. Mira, es como si yo te digo la evolución que está teniendo un primate y que ya llegó a tener un mono mucho más desarrollado, diferente del original. Es decir, va a tener ciertas características similares, pero al tener nuevas variantes que son más capaces, que escapan mejor a la inmunidad previa, todo eso hace que estas sustituyan a las anteriores. Es como en la evolución en donde las especies antiguas, el tigre de dientes de sabio, pues, fue sustituido por los que fueron apareciendo. Asimismo sucede, nada más que en virología y en bacteriología, pues, los cambios son más rápidos porque el tiempo de vida y la replicación de estos microorganismos, pues, es rapidísima. Entonces, lo que nos toma miles de años, pues, a ellos les toma más en cuanto COVID-19, que infectó a tanta población y que tiene tanta replicación, pues, les toma mucho menos tiempo. Por lo que nos dice, entonces, el riesgo es que alguien se la ponga y no esté debidamente protegido. Así es, o sea, el riesgo de que tengamos un problema de salud por ponernos esta vacuna, no. Pero el problema es que la eficacia de la vacuna, y es algo muy importante cuando hablamos de vacunas, pues, va a ser mínimo. Y genera en la persona que se pone la vacuna la sensación, la idea de ya me puse vacuna, ya no me va a pasar nada. Y eso es falso. Bueno, pues, creo que es importante decirlo, doctor. Y como siempre, le agradezco mucho su participación en el programa. Gracias, Pascal. Un abrazo. Y, pues, a seguir pidiendo que se tenga lo que científicamente sí está comprobado que sirve. Doctor, muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Un abrazo. Cuídese. Gracias, el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, hablando sobre la aprobación de esta vacuna patria contra el COVID-19.